El Señor tiene ya, de Santa Fe, de Santa Fe, de Santa Fe, el Señor tiene ya. En el Señor confiaré, que nos dará la salvación. En el Señor confiaré, que nos dará la salvación. Santa Fe, me está dejando, si el Señor quiere ir a está. Santa Fe, me está dejando, si el Señor quiere ir a. Por Dios, te destruiré, que en mi Señor te meta Y por Dios decidiré que mi Señor me separará Y con la piel está llegando que el Señor me deja Y con la piel está llegando que el Señor me deja Y con la piel está llegando que el Señor me deja Y con la piel está llegando que el Señor me deja Y con la piel está llegando que el Señor me deja Sobre esta corona Oremos Que vive y reina por los siglos de los siglos Amén Gracias Señor Amén 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 Señor de piedad, 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 Señor, te pierdas, Señor, te pierdas. Oreos. Oreos. Concede a tus fieles, Dios Todopoderoso, el deseo de salir al encuentro de Cristo que viene a los ojos, para que, mediante la práctica de las buenas obras colocadas un día a su derecha, merezcamos poseer el reino celestial. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Jeremías. Se acercan los días, dice el Señor, en que cumpliré la promesa que hice a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquella hora, yo haré nacer del trono de David un bástaro santo, que ejercerá la justicia y el derecho en la tierra. Entonces, Judá estará asado, Jerusalén estará segura, y la llamarán, el Señor es nuestra justicia. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Amén. 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 Señor, enséñame tus caminos, instruyeme en tus sendas y haz que camine con lealtad, enséñame porque tú eres mi Dios y salvador. Amén, Señor, levanto mi alma, levanto mi alma, amén, Señor. Amén, Señor, el Señor es bueno y recto y enseña el camino a los pecadores, hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. Amén, Señor, levanto mi alma, levanto mi alma, a ti, Señor. Amén, Señor, las sendas del Señor son misericordia y lealtad para los que guardan su alianza y sus mandatos. El Señor se confía con sus fieles y les da a conocer su alianza. Amén, Señor, las sendas del Señor son misericordia y lealtad para los que guardan su alianza y sus mandatos. Amén, Señor, las sendas del Señor son misericordia y sus mandatos. Amén, Señor, las sendas del Señor son misericordia y sus mandatos. Amén, Señor, las sendas del Señor son misericordia y sus mandatos. como el que yo les tengo a ustedes, para que Él conserve sus corazones irreprochables en la santidad ante Dios, nuestro Padre, hasta el día que venga nuestro Señor Jesús en compañía de todos sus santos. Por lo demás, hermanos, le rogamos y los exhortamos en el nombre del Señor Jesús a que vivan como conviene para agradar a Dios según aprendieron de nosotros, a fin de que sigan ustedes progresando. Ya conocen, en efecto, las instrucciones que les hemos dado de parte del Señor Jesús. Palabra de Dios. 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 Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a Dios. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, habrá señales prodigiosas en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra, las naciones se llenarán de angustia y de miedo por el estruendo de las olas del mar. La gente se morirá de terror y de angustiosa, espera por las cosas que vendrán sobre el mundo, pues hasta las estrellas se bambolearán. Entonces, verán venir al Hijo del Hombre en una nube con gran poder y majestad. Cuando estas cosas comiencen a suceder, pongan atención y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación. Estén alerta para que los vicios con el libertinaje, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida no entorpezcan su mente y aquel día los sorprendan desprevenidos, porque caerá de repente como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Velen, pues, y hagan oración continuamente, para que puedan escapar de todo lo que ha de suceder y comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todo el mundo en esta temporada está en risa para prepararse, preparándose para lo que viene. Y Jesús también habla de la preparación, pero de un diferente tipo de preparación. Y Él dice que no dejemos que las cosas entorpezcan nuestra mente. Cosas como el libertinaje, como la embriaguez y como las preocupaciones de esta vida. No quiere que nos molesten, que nos diviertan de las cosas más importantes. Pero podemos decir que estas cosas son lo mismo ahora, como eran en el primer siglo. Tenemos estos mismos problemas. Estamos en un mundo atribulado con la guerra, con la violencia, con problemas económicos, problemas, problemas políticas, muchas diferentes cosas. Y al nivel individuo, hay la adicción, hay la falta de moralidad, hay el aborto, hay otros problemas. Y siempre doy énfasis al hecho de que Dios perdona, tiene misericordia para cualquier pecado que cometemos. Pero a la misma vez, nos hace estar en un mundo atribulado. Y es muy difícil a veces pensar en la preparación. Pero Jesús dice, levanten la cabeza. Levanten la cabeza. Y prepárense, porque Dios va a tener la victoria. El Hijo del Hombre va a tener la victoria. Y que nos preparemos. Bueno, yo siempre digo que preparemos para el fin. Que puede ser dos cosas. El fin del mundo o nuestra muerte. Habla de la segunda venida o nuestra propia segunda venida. Y está muy bien estar preparados para esto. En una vida sana y santa. Pero también debemos prepararnos para la primera venida. La primera venida de Cristo. En la Navidad. Y esto está todo el mundo a prisa. Está comprando regalos. Está poniendo luces y el árbol y todo. Y esto es bueno. Es muy bueno. Pero más importante es la preparación espiritual. Que nuestra alma sea preparada para la venida de esta fiesta. ¿Y cómo? Con la confesión. Confesarse para ser purificado del pecado. Es una preparación espiritual. La corona del viento. La corona de la viento. Porque no solamente existe en la iglesia. Hay coronas que se pueden tener en la casa. Y prender las velas para recordarnos que Cristo se acerca. También uno puede contar la historia de la primera Navidad a los hijos, a los niños. Y eso es una historia preciosa. Y ellos tienen los ojos muy grandes mientras lo escuchan. Es como en la Navidad de Charlie Brown. Y él está buscando, buscando la significación de la Navidad. Y al fin, Lainas está ahí a solo con su manto. Y está diciendo lo que quiere decir la Navidad, la historia. Había una niña aquí en esta iglesia. En una misa diaria. Después de misa, esta niña viene y dice. Padre, padre. ¿Qué es mi niña? La Navidad no es los regalos y la celebración. Es el nacimiento de Cristo que murió por nosotros. Una niña de más o menos ocho años. Y contaba esto no solamente a mí. Pero a cualquier persona allá atrás. Que escucharía otra vez y otra vez contando esto. Es también el significado de la Navidad. Podemos prepararnos también recordando la historia de San Nicolás. No Santa Claus. San Nicolás. El que ayudó a las pobres muchachas. Que necesitaban algo para poder casarse. O iban a ir a una vida horrible. Y él tiró piezas de oro en su ventana para ayudarles. Es una preparación del aviento a ayudar a los pobres. Es otra manera de prepararnos espiritualmente. Las misas de aguinaldo es algo especial en esta parroquia. La novena antes de la Navidad. La novena antes de la Navidad. Es una preparación espiritual. También el rosario. Especialmente los lunes y los sábados. Que son los misterios gozosos. Incluyendo la anunciación, la visitación y la misma Navidad. En todo esto nos preparamos espiritualmente para lo que viene. Para que no nos caiga como una trampa. No nos caiga como una sorpresa. Jesús dice que el Hijo del Hombre su día va a caer como una sorpresa a todos. Bueno, si va a caer así, que sea una sorpresa bonita. Quiero contarles una historia. Es acerca de un hombre muy bonito. Que tenía fantásticas obras de arte en su mansión. De Van Gogh, de Rafael. De pintores muy famosos. Y pinturas muy valiosas. Y él tuvo un hijo y a Juan su hijo le gustaba disfrutar esas pinturas y disfrutar el arte. Pero un día el hijo fue a la guerra en Vietnam. Y murió salvando a otros soldados. Bueno, unos meses después, viene un hombre joven a la casa de este hombre rico. Y también, toca lo fuerte, tiene un paquete grande en sus manos. Y dice, Señor, yo soy el hombre por el cual tu hijo murió para salvarme. Y tengo algo para ti. No es mucho, porque no soy un artista muy bueno. Pero he hecho una pintura de tu hijo que me salvó. Y desenvolvió el paquete y hay una pintura buena, no fantástica, pero buena. Pero los ojos revelaban el hijo de este hombre y su generosidad. Y el hombre dice, ¿cuándo te voy a pagar para esto? Y el hombre dice, no debes pagar nada. No puedo pagar por lo que el trinco hizo para mí. Y entonces dio el regalo al hombre rico. Y él lo puso en un lugar de honor en su casa. Y cuando cualquier persona vino para mirar sus obras de artes fantásticas, la primera que mostró era siempre esa pintura de su hijo. Bueno, no mucho después el hombre rico murió. Y hubo una subasta de todo en sus posesiones. Comenzando con las pinturas. Y el subastador tiene al principio esta pintura buena, pero no fantástica y no famosa de su hijo. Y dice, ¿cuánto quieren pagar para esta pintura? Comenzamos con 200 dólares. Silencio. 100 dólares. Y alguien dice de allá, no queremos ver este. Muéstranos las pinturas famosas, las buenas. 50 dólares. 20. Al fin, el jardinero, el hombre pobre, dice, yo voy a pagar 10 dólares. Es todo lo que tenía. Y el subastador dice, 10 dólares una vez. 10 dólares dos veces. Bendita por 10 dólares al hombre allá atrás. Y los otros dicen, al fin, al fin. Trae las pinturas famosas. Y el subastador dice, la subasta está terminada. Este hombre tenía una condición diciendo que la persona que compró esta pintura recibiría todas sus posesiones, inclusive todas las otras pinturas. La persona que tomó el hijo, recibió todo. Bueno, claro que esa es una parábola de la Navidad. La persona que tomó al hijo recibió todo. Es un Cristo que nos dio todo, dando su vida para salvarnos. Esta es la sorpresa que queremos. Que caiga como una sorpresa la misericordia y el amor de Dios. Él nos muestra tanto amor viniendo entre nosotros y dando su vida. Que esta sea su sorpresa de Navidad. La misericordia y el amor de Dios. Amén. Nos levantemos para nuestra profesión de fe. Amén. 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 y dirija sus acciones por el bien común. Roguemos al Señor. ¡De roda a los sueños! Para que las comunidades brindan apoyo a la vida familiar, con viviendas dignas, ayuda médica y buenas escuelas. Roguemos al Señor. ¡De roda a los sueños! Para que los que esperan la venida del Señor, sobre todo los moribundos, renueven su fe y esperanza y reciban amor. ¡De roda a los sueños! Para que los miembros de esta asamblea encuentren buena forma de preparar la venida del Señor, roguemos al Señor. ¡De roda a los sueños! Por el eterno descanso de María Teresa Colón Santiago, por quien ofrecemos esta misa, roguemos al Señor. ¡De roda a los sueños! También por el alma de Paul Hanson, en el segundo aniversario de su muerte, roguemos al Señor. ¡De roda a los sueños! Y por el eterno descanso de Diana Velázquez, en sus nueve años de fallecida, roguemos al Señor. ¡De roda a los sueños! Dios, Creador, enséñanos tus caminos, instruyanos en tus sendas y guíanos por la verdad, mientras esperamos la venida gloriosa de tu Hijo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Las ofrendas serán presentadas por Iris Colón y Carián Pau. La segunda colecta del día de hoy es por la formación de la fe. El ofertorio Toda la Tierra, la 261-261. Amén. Amén. El ofertorio Toda la Tierra, la 261-261. Amén. El ofertorio Toda la Tierra, la 261-261. Amén. 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 En el cielo, mi hijo es que viene, mi nombre es Señor. Oh, 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 oh. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso que venimos que santifiques estos dones. Para que se conviertan a nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptaba por nosotros como Padre. Y dado de gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Amén. 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 hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítalos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así donaría la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Aleluya. Amén. Amén. Aleluya. Y ahora, con esperanza en la venida de nuestro Salvador, recemos en las palabras que nos enseñó Jesús. Amén. 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 Dados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Con tu Dios es el reino, con tu Dios es el reino, con tu Dios es el reino, con tu Dios es el reino. Señor Jesucristo, elijiste a tus apóstoles, la paz les leo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenle la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Corredemos uno al otro una señal de la paz. Corredemos uno al otro una señal de la paz. Corredemos uno al otro una señal de la paz. Danos la paz 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 Dano la paz Danos la paz Danos la paz Danos la paz Padre, mediante los cuales, mientras caminamos en medio de las pozos pasajeras, nos inclinas ya desde ahora a anhelar las realidades celestiales y a poner nuestro apoyo en las que han de llorar para siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Favor de sentarse. Voy buscando a personas que tienen alas o llevan ovejas. Para el teatro de Navidad que siempre hacemos en la Misa de la Nochebuena, nos hace hablar de todavía actores para ser pastores y ángeles. Si están interesados en hacer esto, favor de hablar con José y Diana Díaz. Aquí está. Bueno, aquí. Ahora, allá. Allá. Ok. Este domingo, es decir, mañana a las tres de la tarde, va a haber un concierto. Un cierto cantante y su hermano, que es el sázaro de que tome el piano. No sé qué. Pero mañana a las tres. Vamos a tener nuestra campaña de botellas para bebé, que se llama Feria para la Vida. Y comienza hoy y continúa hasta el último domingo del aviento, el 23 de diciembre. Por favor, tomar una botella de allá atrás y llevarla con monedas, mobiles, cheques, algo que sea donación para el Centro Florida Pregnancy Center para ayudar a mujeres y niños en necesidad. Por favor, devolver las botellas llenas y dárselas a una mujer antes del 23 o dejarla en la oficina de la iglesia. Y por favor, muchas gracias por su apoyo para ayudar a mujeres que escogen la vida para sus bebés. Por favor, tomen el nombre del árbol de los ángeles para ayudar al niño en necesidad a tener una feliz Navidad. Por favor, devuelvan su regalo nuevo, pero sin ser envuelto, no más tarde que el 15 de diciembre. Vamos a tener nuestra novena, las misas de aguinaldo, comenzando a las 16 de diciembre a las 6 de la mañana. 6 de la mañana. Si están interesados, es una bonita manera para preparar para Navidad. Las misas en los días pares estarán en inglés y los días impares en español. Y después de cada misa de aguinaldo, por supuesto, hay desayuno en el salón. En la semana que viene vamos a decorar nuestro árbol de Navidad allá atrás y lo decoramos con una decoración por familia. Ponen una decoración representando a tu familia en el árbol y somos una familia así de la parroquia. Después de la Navidad vamos a ver si podamos compartirlos para rezar uno para el otro. Marquen sus comentarios para nuestro servicio de penitencia de aviento. Es el jueves 20 de diciembre a las 7 de la noche. Y en ese jueves no habrá misa en español. Habrá el servicio de penitencia. Tenemos libritos de reflexiones para el aviento en español allá atrás, después de la misa. Tome un librito para por familia. Un librito por familia. Hay alguien que está visitando aquí de otro lugar. Por favor, levantenme. ¿De dónde? De la República Dominicana. República Dominicana. Y alguien que está visitando aquí de otro lugar. ¡Oh! ¿De dónde? De a Popcar. ¿De a Popcar? Bienvenido. ¡Aquí va a ser! ¿De dónde? ¡Apállame a Ormond Beach! ¡Ormond Beach! Bienvenido. ¿Hay alguien que está celebrando su cumpleaños? ¿Cumpleaños? ¿Pienes cumpleaños? ¿Pienes cumpleaños? ¿Cumpleaños? ¿Pienes cumpleaños? ¿Pienes cumpleaños? ¿Pienes cumpleaños? ¿Cuántos años? ¿Siete? ¿Siete? ¿Pienes cumpleaños? ¿Dónde? Melonín. ¿Pienes cumpleaños? Bueno, feliz club de años, aunque no te vea otros clubes. Trato lo mejor que pueda. ¿Hay alguna pareja casada que está celebrando el aniversario de su matrimonio? Aniversario del matrimonio. Bueno, esperamos mucha felicidad a todas las parejas casadas hasta su próximo aniversario. Y nuestro crucifijo de vocaciones va a María Mercedes Martínez. María va a rezar por vocaciones al sacerdocio, a la vida religiosa, al diáconado permanente, al matrimonio y también a los ministerios de la iglesia. Reza también por nuestro senador de San Francisco, nuestro candidato para el diáconado domino, y dale que ya se ha ido para el Señor y de sus oraciones por lo que han hecho. Gracias, mi amor. Gracias a todos. Probablemente. Si no me acuerdo algo, voy a recordar cuando estoy atrás. Así es. De pie, por favor. Amén. 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 Amén.